¿Cómo calcular la cantidad de oxígeno consumido en metros cúbicos? Esto es bastante sencillo, aunque no lo crean, y el día de hoy te voy a mostrar cómo. Bueno, antes que nada lo que debemos saber es un dato importante. Entonces vamos a poner ahí dato, que por ejemplo, un metro cúbico, un metro cúbico, ya vamos a poner un metro cúbico, ya va a ser igual, a mil litros, ¿correcto? Va a ser igual a mil litros. Y normalmente tenemos un balón de oxígeno de tres mil litros. De tres mil litros, ¿correcto? Ahí está, es lo que normalmente tenemos. Si hay demás, pues existen demás, por supuesto, pero este es solamente un dato. Ahora, ya sabiendo eso, tenemos que saber ahora la fórmula, que es la siguiente. La cantidad de oxígeno consumido va a ser igual, el oxígeno consumido va a ser igual a 60 por horas por litro. Exacto, entonces ahí lo tenemos. Muy bien. Ahora vamos a plantear un pequeño problema. Por ejemplo, un paciente estuvo, no sé, 16 horas con el oxígeno. 16 horas consumiendo oxígeno. Porque le pusieron oxígeno a terapia durante 16 horas, por ejemplo. Entonces, ha consumido oxígeno durante 16 horas. Y le pusieron, por ejemplo, a tres litros por minuto. Cuando digo, lo pusieron a tres litros por minuto, me refiero a esto. Que aquí en el flujómetro lo pusieron a tres litros por minuto. En este caso tenemos un flujómetro vertical. Y acá vemos una bolita. Esta bolita sube conforme nosotros abrimos con esta llave. Este es el humedificador. Y conforme abrimos esta llave, esta bolita sube. Y cuando está en el número tres, eso es tres litros por minuto. Entonces, ya pusimos el problema. Que un paciente consumiría 16 horas oxígeno a tres litros por minuto. Entonces, vamos a hacer ahora sí nuestra fórmula. Nuestra fórmula era 60. Recuerden, la fórmula era esta. 60 por horas. ¿Cuántas horas estuvo consumiendo? 16. 16 horas, ¿no es cierto? Por los litros. Por los litros. Entonces, vamos a poner así. 60 por 16 por los litros. Que en este caso, por los litros. ¿Cuántos litros ha sido? 3 litros por minuto. Por 3. Entonces, esa multiplicación nos da... 2.880. Y ahora, lo único que nos quedaría es hacer una regla de 3 simple. Entonces, decimos así. Si un metro cúbico es igual a mil. Recuerden, el dato lo tenemos aquí arriba. ¿Cuántos metros cúbicos será? Ponemos x metros cúbicos será para 2.880. Entonces, hacemos una regla de 3 simple. Donde multiplicamos 1 por 2.880 entre mil. Y el resultado nos da 2.8 metros cúbicos. Quiere decir que a este paciente que se le puso a 3 litros por minuto durante 16 horas, ha consumido 2.8 metros cúbicos. Quiere decir que a este paciente que se le puso a 3 litros por minuto durante 16 horas, ha consumido 2.8 metros cúbicos.